Aseguran importante arsenal en el ejido Aquiles Cerdán en Vallermoso. Tras recorrido de vigilancia, Guardia Estatal detectó un predio del que huyeron civiles armados. En su interior había armas largas, cartuchos, equipo táctico, un lanzacohetes, así como una camioneta con reporte de robo en el extranjero. Llegan a Nuevo Laredo 100 miembros de las Fuerzas Especiales de la Sedena. Tras su arribo en un avión de la Guardia Nacional, se informó que el contingente se incorporará a operativos para combatir actividades ilícitas por parte de grupos delincuenciales que operan en dicha frontera. Lluvias torrenciales dejan severas inundaciones en municipios fronterizos. En Matamoros, vecinos de las colonias como Fuentes Industrial y Cima 3 se han visto impedidos para salir de sus hogares. Incluso algunos habitantes han prestado sus lanchas para trasladar a personas que han quedado varadas. A casi un mes de protestas y tomas de oficinas, llega otro director al Hospital General en Reynosa. El doctor Néstor García llega en medio de un serio conflicto interno donde su antecesora fue señalada por trabajadores por presuntos malos tratos, acoso laboral y malos manejos administrativos. Coepris lleva a cabo muestreos del agua de Playa Miramar en al menos cinco puntos estratégicos. Esto con el fin de verificar su calidad y se cumpla con las normas de salud. A la par, se intensificó el monitoreo de alimentos que se ofrecen al turismo. En especial, se analiza la higiene en la preparación de la torta de la barda. Zoe Robledo continuará como director del Instituto Mexicano del Seguro Social. Así lo anunció en rueda de prensa la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, quien dijo, con dicha ratificación busca darle continuidad al IMSS Bienestar. Anunció además a Carlos Augusto Morales como subsecretario particular. Les saludo Jonathan Lee. Las noticias son 24-7.